¿Como puedo hacer eso? ¡Aaah! ¿Qué pasa Xmanecos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vlog y un nuevo día muy caluroso Sí, sí, muy contento pero han llegado tarde Tarde no, muy tarde Siempre diciendo, Natalia qué imputual Natalia, siempre llega tarde qué vergüenza Pero hoy tengo una excusa, ¿vale? Es que 15 minutos 15 minutos, te lo juro Según he entrado por la puerta he hecho así y no he dicho nada, 15 minutos de reloj Hombre, son y 20 Pero como voy a llegar 15 minutos, o sea he llegado a las 11 Han llegado y cuarto según mi reloj rosa También te digo que no se ve muy bien la hora pero bueno He llegado tarde, básicamente, porque he comprado una cosita que tengo en esa bolsa de ahí, pero antes de nada, quita No lo mires ¿Por qué? Ahora te lo enseño Hay que hablar que ha ocurrido una desgracia Una desgracia y se parte de risa El sofá se ha manchado mucho Han aparecido manchitas en el sofá ¡Qué bien! Lo peor es que no se quitan Así que... Es lo que Natalia estaba quitando Y mirad, mirad como tiene Maiden su parte del sofá Esa es mi parte, que bueno Hay alguna que otra pisada Pero mira la parte de Maiden Mira cómo está No, pero es tu sombra, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Enseñámelo? ¿Por qué no? ¿Pero qué es? ¿Qué vas? Hoy ha llegado Santa Claus Tomás tour ¿Pero qué es eso? Vamos a empezar ¿Veras? La primera de las sorpresas Natalia Atrás, atrás, atrás ¡Es amarillo! ¡Vean! ¡Chachán! ¿Qué es eso? ¡Ah! Vale, un taladro ¡El precio, el precio! ¿Cuánto es? No se ve ¿35 euros? ¿35 euros? Échate ¿Estás loco? Pero si teníamos uno ¿Pero y para qué tantas cosas? Bueno, yo os estaréis preguntando ¿Esto por qué? Bueno, pues porque ha salido una moda De estos en canales ingleses, ¿no? Que empiezan a cortar objetos con papel Y he dicho, bueno, pues oye, mola Vamos a probarlo aquí ¡En un vlog! ¿Pero cómo con papel? Sí, sí, o sea, cogen en esos vídeos Ponen un disco de papel O de cartulina Lo ponen en un taladro O una radial O una cacharra de estas Y cortan pero que hasta cocos No No puede ser Se doblaría el folio, ¿no? Cortan cocos con papel Que no Eso no me lo creo, ¿eh? Es fake seguro Vamos a desvelar el mito Pero Como la gente Es muy sosa Y todos hacen lo mismo Y lo hacen con papel blanco Nosotros vamos a hacerlo con papel rojo a mil grados No fake Un link con vega ¿No podía ser rosa? Es que rojo me impactaba más Un euro veinte Maiden, estás loco, has tirado la casa por la ventana Pero, pero, pero Vale, ¿qué más? Si no hace falta nada más, ¿no? Taladro Y folio Y las tijeras ya las tenemos Uy, que asa ese Maida en la espaldita ¿Qué es eso? Una zanahoria ¿Zanahorias? Para cortarla con el papel Pero esa zanahoria es un poco rara, ¿no? Es como muy fina Está malita La he comprado en una frutería china, ¿vale? A ver Fui Olaf Olaf Y ya, por último Para todos ustedes Algo que a Natalia le va a encantar ¡Sandía! ¡Sí! ¡No! ¡Pobre mantel! ¿Por qué? ¿Por qué le hacemos esto al mantel? Si es que el pobre No gana para disgustos Oye, tengo que decir una cosa La sandía tiene buena pinta Por fin Porque la última ¡No, no, no! Huele Oh, sí, huele bien, ¿eh? O sea Yo estoy alucinando Porque la última que compramos está podrida Porque ya llega el verano Y llega la temporada de sandías, ¿no? Sí, sí, y la temporada de mantel rojo En fin Pero antes de eso Tenemos que grabar un experimento Bueno, uno no Dos muy chulos, ¿vale? Unos para kids Y otro para experimentos caseros Y el problema Que, bueno, estamos en nuestros estudios En una zona en la que Cuando no son los pollos Son los barrenderos Los pollos Los loros No, pues los pollos En fin Que vamos a grabar primero los experimentos Y ahora, pues, nos liaremos a cortar cosas con el papelino Tengo que decir que Este experimento, Natalia Que vamos a realizar ahora Es con unos productos químicos Que tenemos por aquí Que son cancerígenos Hay que usar guantes Y toda la media de protección que se pueda Sí Es que Fijaos lo que nos arriesgamos Para traeros experimentos interesantes al canal Por cierto Ahora que lo pienso Si cortamos una sandía con papel Osea, va a salir todo volando, ¿no? ¿No se va a llenar todo esto de sandía? Aquí tenemos un espécimen llamado Maiden Que parece que está haciendo un circulillo de papel Cuéntanos, Maiden Bueno, estoy en mi clase de dibujo En el colegi... No A ver Eh... Nos hemos dado cuenta Que a la hora de realizar el experimento Que os hemos dicho que teniamos que hacer Hay que esperar una hora Hasta que se complete Y... Bueno, pues he dicho Vale, pues voy a preparar Los discos Para cortar Vale Y por eso estoy haciendo aquí Circulitos Para cortarlos ahora Con el cúter Porque estos circulitos Así que yo voy a ir preparando unos cuantos discos Porque yo no sé si esto va a funcionar Si esto dijo de papel dura O qué Pero bueno, yo voy a ir cortándolos De hecho, aquí tengo uno preparado Para darle caña en cuanto acabemos Yo no sé qué ocurre en esta casa Pero los globos nunca se desinflan, mirad ¿Os acordáis de estos de aquí? Los hicimos con el nitrógeno líquido Que se pusieron súper pequeños Luego otra vez grandes Bueno, pues siguen igual que siempre Mira, este está enorme Es como la cabeza de Maiden, más o menos Y hace un mes que hicimos el experimento Es que es flipante ¿Por qué? En mi casa En tres días Están ya espachurrados Pero aquí, mira, mira Todos llenos ¿Por qué? Ya está listo Ha llegado el momento La hora De cortar La zanahoria Pobresita Enchufamos maquinaria A ver, sinceramente No sé cómo ponerme Ni siquiera sé si esto va a funcionar ¿O qué? Así que Vamos a probarlo ¡Encendemos! Esto no es una mala idea Madre mía No, 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 no Uh Que va a doblar el papel, ¿no? No, 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 no Está cortando ¿En serio? Sí No puede ser Huelas zanahoria quemada No puede ser Que sí, que sí, que sí Que la está cortando No está cortando Es un efecto óptico ¡Hala! 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 A ver, a ver Madre A ver Verás como se... Me salta al ojo ¿Pero cómo puede hacer eso? ¡Ah! ¡Hala! Ya te la has cargado Pobre papel La zanahoria ha vencido Al papel Oye Pero lo que es la punta La ha cortado A ver ¿Dónde está la punta? ¿Esto en serio? Qué fuerte, ¿no? Maiden el zanahorio Atención a cómo ha quedado El pobre disco de papel O sea Madre mía Bueno, parece que la zanahoria La ha cortado ¿Pero va a ser capaz De cortar un poquito de plástico? ¿Por qué pones esa voz? Como si estuvieras grabando, ¿no? Es para darle un poquito de emoción Vale, aquí tenemos el rotulador Y vamos a darle caña Esto quiero que lo grabes de cerca A ver ¿Dónde me pongo? Aquí Un rotulador De plástico Sí, hombre No, 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 no No ¿Me está cortando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¿Pero qué dices? Vale, parece que lo hemos conseguido Vamos a seguir cortándolo Uy, ya empieza a temblar No, 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 no Mira, mira, mira El tembleque Más fácil que la zanahoria, ¿eh? Huele a quemado, huele a quemado ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué es? El plástico Mira ¿Cómo que el plástico? Es el plástico quemado Y parece algodón de azúcar Eso te iba a decir ¿Eso se puede comer? O sea Fijaos un momento Cómo queda La parte interior del rotulador, ¿vale? Madre mía, qué destrozo, ¿eh? Y sigue vivo el papel No se ha doblado ni un poquito A ver Una cosa os digo Para hacer esta tontería Mejor utilizar protección No vaya a ser que salte una chispa O lo que sea A nuestros ojos Bueno Ha llegado el turno De que lo pruebe Natalia A ver qué tal se le da Y esta vez ¿Qué es? Lo que vamos a cortar Una cerilla Sí Bien A ver qué tal, ¿eh? Es que esto es muy potente Parece una tontería Pero no veas Mira, mira, tiene hasta un poco de retroceso Mira Me mueve la mano No lo veis Pero yo lo noto Va, ¿eh? Hasta el bebé Vale Vale, lo que va a hacer Es intentar encender la cerilla Con el papel ¡Hala! Se ha encendido, habéis visto Qué bueno, ¿no? Bueno Natalia Este reto era sencillo Ahora vamos Con un puñado de cerillas Esto va a ser ya más complicado, ¿eh? No sé yo ¿Qué hago? ¿A punto a la del medio? ¿A la de un lado o qué? A la del medio A la del medio Venga, ya vamos, ¿eh? Me siento poderosa con esto Vamos Enciéndete ¡Oh! Se ha roto ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía! Seguro que estáis cansados De abrir paquetes como estos Con este plástico Que nadie es capaz de abrirlo ¿Cómo se abre esto? Tienes que pelearte con ello Pues se acabó A partir de hoy Con papel Vamos allá Se ha manchado de rojo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Qué potencia, ¿no? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ja, ja! ¡Vuela quemado! ¡Se está quemando esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, ala, ala, ala! ¿Qué le ha pasado a la mesa? Esto es peor que la sandía ¡Madre mía cómo ha quedado esto! Además iba súper rápido ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué guay! ¡Hala, y también te han manchado de rojo la camiseta! ¡Mentira! ¡Estaba ya roja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Sí que me he manchado, pero... Pensaba que era de broma ¡Ja, ja, ja! No, no, esto se quita, ¿no? Sí, ¿no? Es papel, es papel, no es pintura ¡Ha llegado el momento que todos esperabais! ¡La hora de pringar todo con la sandía! ¿Quién va a recoger luego? ¡Natalia! ¡Mayden! Anda, vete para allá a cortar Que si lo hace... ¡Yo, yo corto! Sí, porque si lo hace Natalia, le toca a ella recoger O sea, para que luego me pueda echar las culpas, eh Fijaos, fijaos, que mente más perversa ¡Venga Natalia, ha llegado la hora! Es que me he manchado la camiseta, lo estoy viendo Y yo... ¡Qué listo es, eh! Mira, lo voy a apuntar hacia ti para que te manches tú Cuidado, eh, eh, eh ¿Qué pasa? Los guantes Ah, es verdad, es verdad Buen punto La seguridad es lo primero, chavales Vale, ahora sí, Natalia Ya estoy lista ¡Vamos allá! Tengo mucho miedo, tengo que admitirlo Voy, eh Me salta Mira como estoy, parece que está lloviendo sandía ¡Ah! ¡No! Fijaos en los cortes que ha hecho Me sabe la cara a sandía Me puedo chupar el cuerpo y sabe a sandía Mira como tengo las gafas, eh Bueno, esto ha sido un poquito fail Así que vamos a probar a cortar lo que viene siendo la cáscara La prueba definitiva, eh Si el papel consigue cortar la cáscara Mira, puedo dibujar y todo Bueno, bueno, está cortando, eh ¡Ay! ¡Ah! El papel se revuelve Una lucha encarnizada con la sandía Papeles por todos lados Y mirad, me pegan a la sandía Y yo estoy llena de papel, de sandía y de todo Me pican los ojos, me voy a llamar ¿Qué he pasado, Natalia? ¿Qué le ha pasado? Esto no puede ser ¿Qué le ha pasado el papel? No sé cómo, pero me ha llegado papel a los ojos, de verdad, eh Han llegado como polvitos y de repente me ha empezado eso a picar Y he tenido que ir al baño corriendo Así que por favor, niños Esto en casa, no lo hagáis No, ni niño, ni nadie Porque no tiene ningún sentido Es como una curiosidad de ver que realmente el papel, a mucha velocidad, es capaz de cortar O sea, y derretir plástico y prender cerillas No sé, ha estado muy guay, como una tontería, la verdad Pero fijaos como se ha pringado todo No, de hecho se ha pringado más de papel que de sandía O sea, todo esto rojo que veis, no es sandía, no Es papelito A ver, la sandía está para comer Sí, yo me la voy a comer Ah, ya me han manchado Yo me la voy a comer, eh, está muy rica En fin, la verdad que si os gusta este tipo de tontunas Puedes ponerlo abajo en los comentarios y darle me gusta a este vídeo Y si vemos que llega un número considerable, pues crearemos una sección en experimentos caseros Cortando cosas con cosas No, esto es uno de esos experimentos que está muy bien de ver, pero luego hacerlo en casa no ¿Y ahora qué, Maiden? Eh, ahora va a terminar de grabar los experimentos Que bien, estamos tratando de limpiar y el papel, que no la sandía, que el papel ha manchado la mesa de rojo Bueno, no estoy segura, eh, yo creo que esto de aquí sí que es sandía, pero no sabré decirte Pero si es que sandía no ha salido, bueno, en realidad sí que ha salido Ha sido gracioso la sandía En mi cara se ha salido, por lo menos En fin, chicos, ya hemos terminado de grabar por ahí, tengo que decir que el experimento que hemos tratado de hacer con los productos químicos no ha funcionado No, no lo enseñes, a lo mejor funciona, no Bueno, 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 bueno Ahí lo dejo, no ha funcionado Yo creo que va a funcionar, mañana funciona seguro Lo intentaremos otro día, ¿vale? Así que si lo veis en el canal de experimentos caseros, pues eso es que hemos tenido éxito Pero en fin, nosotros nos vamos a despedir de aquí, ¿vale? Porque hemos estado grabando más cosillas Y fijaos en la mesa la desgracia que hay aquí, o sea, ¿cómo lo hacemos, Natalia? Yo no sé, por tu culpa, eh, siempre que estás tú aquí se lía Cuando estoy yo sola no armo nada En fin, pues lo vamos a poner a recoger Así que si les ha gustado el vídeo que tienen que hacer, Natalia, un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vlog, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!